Excelente martes para todos, iniciamos con el tema deportivo. Tendrá la gran oportunidad Tigres de ganar su primer título con Paunovic de Supercopa MX. Para muchos válido, para muchos no, la realidad es que hay que ganar todo lo que juegues. Y más cuando tendrás, no la América bicampeón, este no es la América bicampeón, este será el socio Águila. Vean ustedes la cantidad de bajas que presenta la América. Luis Malagón por lesión, portero titular. Israel Reyes convocado con selección mexicana, central titular. Igor Lisnovsky convocado con la selección chilena. Sebastián Cáceres con el equipo uruguayo. Richard Sánchez, el mediocampista de contención con Paraguay. Diego Valdés, el enganche del equipo con selección chilena. Brian, el rayito Rodríguez que está con Uruguay. Y Kevin Álvarez que se encuentra lesionado, además de la venta de Julián Quiñones al fútbol de Arabia. Así que este no será el América bicampeón, será un socio Águila. Todo indica que Tigres ganará este partido, hasta lo veo con tranquilidad en la Supercopa MX.